Hijo de Sergio O sea que es nuestro sobrino Es un chico nazo Gracias por ver Y al respecto Decidió que somos un grupo bendecido Por Dios, por la vida Esta canción Yo se lo voy a dedicar A una persona Muy especial Este es para ti Resposo es de Fernando Neto Canales Juntador de la banda Gracias por ver Resposo Gracias por ver Tempo salvo Silencio Música 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 Y con la noche tristeza llegó Y la luna me dice que estoy sin amor Y la luna me dice que estoy sin amor Y con la noche tristeza llegó Y la luna me dice que estoy sin amor Y la luna me dice que estoy sin amor Es la que más espero Y cada mañana una esperanza más 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 Espera 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 ¿Se las perdieron? ¿Cómo os decía? 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 ¡Gracias!